¡Viva! 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 Ah, no se ve, y así sirve para mucho, y todo el respeto, y todo el respeto. Paredo en oscuro, un pasillo, la luz sin cristal, hay un plazo parado, con la pinta parada y para el gol, y para el gol, y para el gol, y para el gol. ¡Gracias! 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 Y para ti Y para ti Gracias gente, gracias Muchas gracias